Entonces, la mayor parte del egreso era para el equipamiento de servicios públicos municipales, que incluía camiones recolectores de la basura, para camionetas pick-up, para carros de bomberos, las herramientas para mantenimiento de las áreas públicas, y el equipamiento y armamento para la Dirección de Seguridad Pública. Porque no había nada, no teníamos nada. Entonces, empezamos de cero. Entonces, nos dieron el subsidio de 13 millones de pesos y con ese dinero se compró los equipos, las herramientas y todo lo que fue necesario. Por cierto, en lo del equipamiento, refiriéndome a lo de la seguridad pública, nos recomendaron a un jefe de la policía, el segundo jefe de la policía, fue recomendado por unas personas de Mérida, empresarios de Mérida, que conocían muy bien el ambiente de Yaito y nos recomendaron a una persona para que se hiciera cargo de la policía, fuera el director de la policía. Fue buena la decisión en el sentido de que él se trajo a 10 policías de Mérida, o sea, entre hombres y mujeres. Fue bueno, ¿por qué? Porque cuando llegaban los que eran maldidos en Mérida o en Yucatán, ya los conocían y los reconocían y les llamaban y les decían, bueno, aquí te vas a portar bien, pero por si las dudas, mejor te vas. Y lo ponían en la carretera. Eso fue bueno para nosotros como comunidad. Pero, ¿qué pasó con el jefe de la policía libanés? Pues que después se le ocurre a Chedro Rea invitar al ministro de Israel a venir a Cancún. Entonces, deja de venir, deja de venir el Estado Mayor Presidencial, Gobernación, y todos eran una... A ver cómo estaba la situación aquí en Cancún. Se encuentran a un libanés, que no era ni nacionalizado mexicano. Y para recibirle a Israel, así que... Le dimos cuello. Los ingresos de fuertes, en 1973, los manejaba el gobierno del Estado. Territorio antes. Eran los ingresos fuertes, eran el predial, las patentes y tránsito. Y el gobierno federal tenía otros ingresos. Eso sí, el gobierno federal y el estatal daban participaciones. De los impuestos que ellos cobraban, le daban una participación a los municipios. Así como el gobierno federal. Pero no eran suficientes como para lo que teníamos que hacer de gastos. Afortunadamente, bueno, eso ya fue hasta el que estuvo como presidente de la Madrid. Cuando Miguel de la Madrid estuvo como presidente de la República, él se hizo una reforma fiscal de tal manera que los gobiernos de los estados no recaudaran estos impuestos y los recaudaran los municipios. Entonces, ya... Pero eso fue en el 79, no me tocó. Ya el ingreso por predial, las patentes, tránsito, y todo eso, pues ya fortaleció a los siguientes ayuntamientos. Nosotros dependíamos de... La delegación era Isla Mujeres. Nosotros pertenecíamos a Cancún antes, cuando era territorio, era Isla Mujeres. Teníamos que ir a tramitar a Isla Mujeres nuestra licencia de construcción o todos los servicios municipales, o sea, actas de nacimiento, actas de defunción, cualquier cosa de ese tipo. Se tenía que irse a Isla Mujeres. Ya cuando se creó Cancún, pues ya todas las oficinas estaban... tenían, estaban esos servicios. La renta de patrullas. En los últimos trienios hubo mucha polémica sobre la renta de las patrullas. Nosotros, el primer ayuntamiento, rentó patrullas. ¿Cuál es el beneficio de rentar y no comprar? Bueno, que no es un desembolso fuerte para hacer la compra de las patrullas. Y sí, vas desembolsando poco a poco. Entonces, eso te permite que puedas hacer una mayor inversión y una... para que... la aportación para los servicios públicos. Mercado Kíwig. El Kíwig... La idea que tuvo Infatur hizo un mercado para los que se vendieran artesanías, que fuera un mercado de artesanías para los turistas extranjeros que vinieran. Pero como les decía en un principio, no llegaron los turistas, entonces empezó a llenar el Kíwig de otros giros comerciales que eran necesarios en Cancún. Y hasta que... Entonces, ¿por qué? Porque los primeros cinco años, como les decía yo, no llegó turista extranjero y se llegaron puros nacionales. Como breviario cultural, para algunos de los que no conocen, no conocieron Cancún, no conocen Cancún, el mayor sufrimiento, la mayor calamidad que teníamos era la falta de teléfonos. El único teléfono que había, el primer teléfono que había, el único, cuando llegamos, era el del Hotel Isabel, que estaba ahí en Puerto Juárez. Después había que... Había... Si no... Si estaban muy ocupados, todo el mundo quería llamar. Sobre todo... Sobre todo los de las compañías consultoras y todo. Entonces, si era urgente, se iban a León a Vicario a hablar por teléfono. Y este... Y después, pues ya, afortunadamente, cuando se urbanizó Cancún, ya se tuvo la... Ya hubo un teléfono que era del famosísimo Águila, de la tienda de importaciones Águila. Y... Pues ya para ese entonces, ya había mucho más movimiento. Entonces, nuestros... Los que más... Usaban tiempo ahí, y nos esperaban, que eran los... Los de los bancos, que pagaban, pasaban sus reportes. Entonces, tardaban demasiado. Pero no había otra forma. Afortunadamente, ya después, con el tiempo, fue este... Así nos... En las... En el... En la Plaza de las Palapas, en las dos Palapas más grandes, en una, estuvo un restaurante italiano, de Giuseppe. O sea, fue una... Este... Concesión que dio Fonatur, y en la... En la otra Palapas, vendían tortas. Como no había mucha... Actividad ahí, de la población local, porque era muy poca, pues entonces, por eso se hizo eso. Eso ya después, ya no... Se cancelaron las concesiones, y ya no hubo nada. Una de las cosas que a mí me sorprendió, es que cuando venía... Este... Perdón. El... Que venía en la carretera de... Del aeropuerto, hacia... Hacia Cancún. Veía yo, carros de lujo, en las azcaderas. O sea, yo digo, ¿Cómo es posible que... Un carro último modelo, esté ahí, en las azcaderas? O sea, dando vueltas. Porque uno de los... Este... El que andaba ayer, el propietario, ya andaba vigilando. Y dije, pues se me hizo muy extraño. Pero ya después me enteré, que los coches, se compraban en Beliza. Y como siempre en México, iba de retraso dos o tres años, de modelo. Pasaban dos o tres... Cuando salían a Estados Unidos, aquí pasaban dos o tres años, hasta que llegase... Todos los coches que estábamos viendo, no eran mexicanos, y de... Si eran de lujo, pero no eran mexicanos. Eso fue una gran... También ventaja para... Para todos los que venimos a CACO, por que tuvieron la oportunidad de tener vehículos, a un buen precio. Bueno, pues este... Yo quisiera decir más. Tengo mucho más. Pero... El tiempo es corto. Y les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes. Gracias. Aplausos. 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 Bien, pues... No sé si alguien tenga alguna pregunta del público. Mientras me pasan las preguntas, yo te voy a hacer una. Platícanos un poco de cómo fue esa primera campaña electoral en Cancún. Bueno, empezamos a... Se convocó a las organizaciones para que nos invitaran a hacer... Los sindicatos, principalmente. Y nos invitaran a hacer la presentación del programa de la campaña. Y también fuimos a Leona Vicario y a Puerto Morelos. La... La... Lo que yo le... Lo curioso es que cuando le pedían... Cuando le decían de las necesidades al señor Alcón, este... Las iba resolviendo. Él, o sea... Hablaba con Fulatur para que arreglara lo que estaban pidiendo. Digo, oye, pues no se adelante tanto, señor Presidente, que le va a tocar hacer después. Pero, este... Fueron mitines que hubo en... Por ejemplo, en lo que era el... El cine del Diablo. De este... Alcocer. El Iborio Alcocer y todo. En varias partes de la ciudad se hicieron los... Los, este... Los eventos. Pues una campaña muy fácil de hacer, ¿no? Con... Los problemas resueltos, resolviendo problemas. Pues Luis, te agradecemos mucho tu... Participación, que hayas aceptado esta invitación. Parece que no tenemos preguntas, ¿verdad? Este... Eres muy gentil. Ha sido... Muy informativo lo que pasó con el primer gobierno municipal. Gracias por estar aquí. Gracias. Bien. Ciclo de conferencias por el 50 aniversario de Cancún.